Voy a simular la entrevista. Hoy estamos en Bogotá, 17 de febrero del año 2023. ¿Nombre? Doranely Pérez. ¿Cuántos años tienes? 55. Le faltan 35. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Laboralmente, ahora estoy sin hacer nada. Vine a hacer lo de la hipnosis y tengo toda mi atención ahora en la hipnosis. ¿Antes qué hacías? Estaba en Alemania trabajando diversas cosas, en restaurantes y cosas así. Entonces trabajé en restaurantes en Alemania. ¿Beheißensee? No, me faltó mucho para aprender el alemán. Una de las cosas que tengo que ver es eso. ¿Por qué? Porque tengo mucho tiempo allí y no, no, me cuesta hablar. Ah, no, es que todo lo que vale cuesta. Cuesta hablar el alemán. No se valora. Sí. Bueno, igual el italiano, es que me muevo entre italianos y tampoco lo domino. No dominamos el español, vamos a dominar el italiano. Y el alemán, muchos años. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo llama tu papá? Emiliano. ¿Está vivo? No. Entonces le ponemos una crucecita para indicar que ya no. ¿Cómo llama tu mamá? Dolores. ¿Vive? Tampoco. ¿Qué paisaje te gusta? A los bosques. Bosque. ¿Con quién vives? Ahora mismo con mi hija. Es que no tengo, porque yo me vine a Alemania, en Alemania tenía pues una pareja y dejé todo. Me vine a España que estoy hoy con mi hija y he venido aquí. O sea que no estoy con nadie ahora. Ah, pero entonces tienes esposo, tienes compañero. No, pareja, pareja. Esposo, así, con una, algo más serio y esto, no. Es una pareja, pareja. Entonces una pareja que no es seria. O sea, no. ¿Vivo con un novio? Sí, sí, vivo con mi novio. No es un esposo, como me has preguntado, que para mí un esposo ya es como legal y ante un juez. No, eso no. Es mi novio. Entonces tengo un compañero. Un compañero. ¿Nombre del compañero? Mario Estancato. Y ponlo acá ahí la palabra compañero, Mario. ¿Cuántos hijos tienes con Mario? Ninguno. Ninguno. Pero tú dices que tiene una hija. Dos, un chico y una chica. Entonces tengo una hija y un hijo. ¿Nombre del padre del hija y el hijo? El padre de mi hija es Nodier. Nodier. Padre de la hija, Nodier. Y el padre de mi hijo, Jorge. O sea que los dos son hermanos medios. No tienen el mismo papá, los dos. No tienen el mismo papá. Listo. ¿Qué dice ahí? Nodier. 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 Y ahí porque viene como una bolita al final, Nodier. Nodier, puse. Usted está muy egoísta con el marcador. Haga la letra más grandecita. Sí, no se ve. Nodier. 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 R, así. P, hija. Y Jorge, padre, hijo. Sí. Esa es. Padre, hijo. Normalmente yo cuando estoy en la hoja pregunto el nombre del hijo y el nombre de la hija. Bueno. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Quiero salir siendo una buena para hipnotizar y hacer este trabajo. Ser una buena terapeuta, sí. Listo. Recuerde que esto es una terapia. Lo que vamos a hacer. Lo otro lo estamos haciendo en el curso. Pienso que cuando estoy en este proceso de la hipnosis voy a poder fluir. Porque si tengo los bloqueos aquí me los voy a ver. No. Por decir algo, si llevo tres años y medio en Alemania y todavía no lo domino, entonces pienso que tengo ese bloqueo. Igual con muchas, como el italiano, que vivo entre italianos y tampoco lo... Entonces la cosa es bloqueo para el alemán y el italiano. Y si me quito todos esos bloqueos, puedo ser una buena terapeuta. No, eso de ejemplo, aparte que eso es del curso. Acuerde que esto es terapia. Tenemos que romper esquemas desde la entrevista. Lo que vamos a hacer no es un curso de hipnosis. Es un proceso de cambio personal. Y usted está bloqueada, según le entendí, para el Dostlan. Y para el italiano. Y para el italiano. No, y para muchas cosas. Vea, yo tengo el carnet de conducir y yo no conduzco. Por lo mismo, porque tengo ese, eso de que no voy a ser capaz, que no tengo esa confianza, no tengo esa propiedad de hacer todas estas cosas. Entonces falta de confianza para manejar. Hay que aclarar muy bien en la entrevista qué es lo que el paciente espera. Porque si él mismo a veces no tiene claro, ¿cómo lo va a tener claro yo? Y no se puede colocar miedos para... Por decir algo, por decir algo. Cuando yo iba a nacer, mi mamá dijo que con ella no iban a aprender unos estudiantes que estaban en la sala de parto. Y yo pienso que yo grabé eso, no voy a aprender. Porque me costó mucho... Un momentico. ¿Usted por qué sabe que su mamá dijo eso? Porque ella, cuando nos contaban las historias de las cosas... Entonces ya estamos en historias y en cuentos. Ella dijo cuando yo iba a nacer, habían unos estudiantes y ella dijo eso. ¿Por eso? Después yo he pensado... Ella dijo eso, a usted no le costa. Ah, sí. A usted le contaba que ella dijo eso. Ella, ella, ella lo dijo, no lo... Y como aquí no vamos a cambiar lo que su mamá dijo, sino lo que a usted le afectó, a usted no le costa que su mamá dijo eso. Ah, sí, eso lo dijo ella, pero no sé si... Entonces dígame, se lo pregunto de otra manera, ¿a usted qué le hace sentir mal? ¿Usted qué quisiera cambiar hoy en su vida? Ay, yo quisiera tener esa propiedad, esa seguridad. Entonces, inseguridad, listo el primer punto. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy? Tema de salud. Recuerden que le hablé, yo no estoy de acuerdo con esa visión mental de que el consciente con ese, consciente, el subconsciente y el inconsciente. Yo les dije, yo prefiero hablar de mente expectante. Y en este momento ella estaba en mente expectante. Estoy esperando que yo la vuelva buena hipnotista. Estoy esperando que yo le quite la disfiguridad. Buscar ayuda. Buscar ayuda sería la mente... Pero ahora hay que ver si ella sigue en mente expectante o pasa a mente permisiva, que me permita a mí hacer mi proceso. Porque si ella entra a mente contraproducente, a mente confrontante, empieza, aquí usted no puede hipnotizarme. Claro hasta que no lo dice, pero lo está pensando. No, a mí no me ha podido hipnotizar. Pero si yo lo que más quiero es que me hipnotice para solucionar. No, un momento, un momento. Que me hipnoticen para solucionar. Recuerde que la hipnosis es una jeringa. Y no necesariamente es el único camino para sanar o cambiar. Es uno más. Entonces, hay que tener en cuenta, hacerle caer en cuenta al sujeto consultante que no vino a que yo lo hipnotizara. Para usted, tómic a muy mandrake. Y él iba a hacer un cambio en su vida. Y el cambio puede ser sin hipnosis. Usted vino para cambiar, ¿o no? Sí. Entonces, que quede claro que usted no vino a que yo le hipnotizara. Usted vino a que yo le ayudara a hacer un cambio. Bueno, y no es con la hipnosis. No. Bueno. Sí. Está en mente expectante. Pero será por lo mismo, Aurelio. Será por lo mismo que yo tengo esa predisposición o ese... Sí, ya lo dije, ya lo entendí. ¿Y qué? Pues por eso, que será la misma barrera que yo tengo. Esa predisposición a que tengo grabado algo que yo no voy a liberar o a soltar. Entonces, ya tiene la expectativa negativa de que posiblemente no va a liberar o a soltar. Mente expectante. Entonces, pero es muy bueno aclarar en la entrevista qué expectativas tiene. Entonces, si usted fuera a cambiar algo hoy en su vida, ¿qué cambiaría? Ya me dijo la inseguridad. ¿Qué más cambiaría? Bueno, eso. El tema de salud. Tengo este dedo que si lo cierro, lo cierro mucho, se queda pegado. A ver, cierranlo mucho. No, es que me duele. Ah, entonces me duele. No, se queda ahí para abrirlo, duele, duele mucho. Entonces, dolor en el dedo para abrirlo. Ese. Ahí ya, ya. Sí. Y llevo un tiempo para acá que me salen unas, como unos puntos en el cuerpo, que son, pienso yo que es como un hongo, porque me pica. Cuando salgo de la ducha, que se humedece, pica. Y son el mismo tamaño, pero tengo por diferentes partes del cuerpo. Entonces, rasquiña en el cuerpo, piquiña, picazón. Son, sí, tienen la misma forma. Y eso. Picazón en forma de puntos. Mán, vesícula, es mi conforme. Listo. ¿Qué más estaría dispuesta a cambiar hoy? A cambiar. No solo a cambiar. Yo quería saber si con esto yo puedo saber mi conexión directa con Dios, con esa fuente que sabemos que yo... Primero, para ti, ¿qué es Dios? Para yo poder saber si estás en conexión directa con Él. Sí. Porque, ¿cómo hago yo para saber que encontré una cosa si ni siquiera me dijeron de qué color era ni qué forma tenía? ¿Cómo la ayudo a buscar? Aurelio le llamo a buscar una cosa que me perdió. Lo primero que le comento es, ¿qué forma tiene? ¿Qué color es? ¿Tiene plumas? ¿Las patas son largas? Entonces, si ella quiere una conexión con Dios, primero que me diga ya qué piensa de Dios, para yo saber cuándo está la conexión. Si no, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué es para ti Dios? Yo pienso que es una fuente de energía y yo hago parte de esa fuente, pero mi mente no hace que yo fluya con esa energía. No hace que... Entonces, quiero saber si puedo encontrar esa conexión y pienso que si uno encuentra esa conexión, se libera de muchas cosas. ¿Como de cuáles cosas? ¿Como de estos bloqueos que tengo? ¿O los miedos? ¿Qué te da Dios en eso? ¿Dios cómo está ocupado en esa guerra en Ucrania? ¿En el terremoto de Turquía? No, yo sé, yo sé... Yo sé que Dios está en todas partes, porque Dios es esa inteligencia, como tú decías, que hay en la creación. Eso viene de una inteligencia superior. Pero él está en todas partes. Para mí esa es la inteligencia que tenemos. Entonces, mire, si voy a utilizar sus mismas palabras, Dios está en todas partes, no hay rincón alguno donde lo esté Dios, por lo tanto Dios está en todos los rincones de tu ser, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, tú fluyes con Dios, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya está, ese punto ya está sanado. No, pero es que la mente todavía me... El obstáculo mío es la mente, que todo le pongo mucha mente. Entonces, no hay como... Sí, como conectar y como sentirla, como con esa plenitud, o con esa maravilla que debe ser. Entonces, sentir plenitud. Quitemos la palabra Dios. Bueno. Quiero sentir plenitud. Porque imagínese, sentir a Dios que nadie lo ha visto. Pero se siente, no. Gente que... Bueno, los seres que vienen de otros sitios, que son ángeles, arcángeles, pienso que están en una vibración muy alta y es como un nivel, como un punto donde esa luz es tanta, tanta... A ver, yo pregunto distinto, porque es todo a largo. Yo pregunto distinto. ¿En qué te afecta en tu vida actual, en tu diario? Despertar, comer, trabajar. ¿En qué te afecta que no estás en esa supuesta vibración? No, pues tampoco es una iluminada, pero sí tener más... como ese amor, como despertarlo. Quiero sentir más amor. Esa conexión, que me imagino que es un amor que uno no la comprende, no la tiene clara, porque pensamos que el amor es una cosa y no es. ¿Qué es para ti el amor? Es lo que yo te estoy diciendo, que mi mente me hace bloquear eso. Qué rico uno sentir un amor desbordante, ese sin la mente racional que te está diciendo, yo te amo si tú me amas, o le pone un límite. ¿Ustedes entendieron que es la que ella quiere? No. Yo no lo he entendido. No, 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 amar. Amar, tener yo esa conexión mía, despertar ese amor más puro, más... Pero tuyo, tuyo. Claro, mío. O sea, que ella irradió el amor. La conexión con un amor que yo lo pueda entender desde otra, desde no mi mente tan racional. ¿Tú sientes tus sentimientos bloqueados? Eh, no. A ver, yo pregunto. ¿Eso te haría más caritativa, más compasiva, más cariñosa? ¿Te haría más buena persona eso? Yo pienso que sí. Si uno despierta el amor, uno se va haciendo mejor persona. Y pienso que soy buena persona, pero... Pero... pienso que se puede mejorar. Porque es que no... Lo que hace falta es definir el concepto de amor, es lo que... Acuerda que con la terapia se haces por necesidad, no por quiero. Lo que yo quiero aclarar. Es que yo quiero conectarme con la divinidad. Es muy distinto a yo necesito conectarme con la divinidad. Todo lo que se llama terapia. Ah, ok. ¿Qué más consideras que te está afectando a ti? ¿Qué me afecta? No, ese... ¿Qué es la inseguridad? Eso, la inseguridad. Yo pienso que eso me abarca, me abarca mucho, muchas partes de mí. Mejor dicho, cierre los ojos que va a hacer un ensayo. Yo pienso que... No, no, cierre los ojos que va a hacer un ensayo. Voy a hacer un ensayo comprobatorio, preparatorio, de exploración, psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Yo quiero hacer esa prueba. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, quiero que pienses en un momento cualquiera de tu vida y me lo digas. Niña o grande, triste o con miedo, tu papá o tu mamá, cualquiera. Uno. Veo a mi padre, que está muy enfermo. Veo a mi padre, está muy enfermo. Él me llama y me dice que lo tranquilice, que tiene miedo. Yo le digo que cierre los ojos, que se imagine en una habitación oscura y hay una luz en el centro. Que se dirija a ese centro y se imagine que habla con Jesús. Le estoy ayudando a que se ponga más tranquilo. Yo quiero hablar un momento con él. Permítele a Emiliano que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Emiliano, aprovecho este momento para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda. Entonces dígaselo. A ella le gusta escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Dígaselo también. Tú conoces, Emiliano, a tu hija mucho más que yo. A tu hija linda, inteligente. ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que no piense tanto en el que dirán. No pienses tanto en el que dirán. Pues dígaselo. Es su hija. Grábele eso en las neuronas. Grábele eso en las neuronas lo que haya que retirar. Ponle lo que haya que poner. El que dirán no le vaya a ver el mercado a la casa. El que dirán no puede comer por ella. El que dirán no puede ir a cine por ella. Y yo pregunto. ¿Quiénes son el que dirán? Esqueletos metidos en un costal de piel. Con tripas por dentro. Caque en el colon. Orine en la vejiga. Dentro de 100 años. Todos ellos. Estarán en un viejo cementerio. Entonces dile a tu hija. Que no le haga caso al que dirán. Que todos, todos son esqueletos forrados en piel. Tú eres el papá y tú le puedes retirar eso. Que tiene muchas cosas en la cabeza. Pero de todas las cosas que tiene no le sirven nada. Retírale todo lo que haya que retirar. Tu vida empieza... Tu hija linda empieza hoy los últimos 35 años de vida. Que sean los 35 más felices. Y que tu hija no vuelva a decir que tiene 55. ¿Dónde los tiene? Que los muestre. Ya se los gastó. Pero que sea la 35 añera más feliz de todas. ¿Qué más le quieres aconsejar hoy a tu hija? Que yo ya soy una buena... Terapeuta. Ya tú eres buena terapeuta. Pues grábele eso en las neuronas a su hija. Tú eres buena terapeuta. ¿Qué más le quieres decir a tu hija linda, inteligente y buena terapeuta? Siga teniendo muchas cosas en la cabeza. No enfoco cada cosa. Todo está revuelto. Un río revuelto, ganancia de pescadores, decía mi abuelo. Pues aprovecha para que pesques algunas cosas buenas para esos 35 años que te faltan. Emiliano, ¿por ahí contigo está Dolores, tu esposa? Búscala para que tu hija la salude. ¿Ya está ahí? No lo siento. Emiliano, ¿quién más está ahí contigo? La abuela, el abuelo. El abuelo. Siento que hay alguien que me quiso mucho. ¿Cómo se llama? Secondo. Secondo. Quiero hablar con él. Salúdalo. Yo quiero hacerle una pregunta. Si yo debía haber llamado la ambulancia. Secondo, ¿ese día que te fuiste era el día que te tenías que ir? Sí. Entonces dile eso a Dora para que ella esté tranquila, para que no cargue esa culpa. El día que ha de ser, ese día será. Nadie se va a la víspera. Y no había mencionado la culpa. Explícale eso a tu amor. Y aprovecho la comunicación, Secondo, para hacerte las nuevas dos preguntas que le hice a tu suegro. Dora, ¿es fea o es linda? Es linda. Entonces dígaselo. ¿Y es una linda inteligente o una linda tonta? Es muy inteligente. Entonces dígaselo también. Y eso que usted acaba de decir, tiene penitencia. Dos abrazos. ¿Está dispuesto a darle dos abrazos de oso cariñoso a Dorita? A los mejores abrazos. Entonces déles dos de los mejores abrazos, déselos. Mientras yo tomo café. Abrace a su Dora abrazadora. Y ahora que la estás abrazando, ¿qué más le quieres decir? Que tengo que saltar. Tengo muchas cosas a cuestas. Tú tienes muchas cosas a cuestas. Que no hay necesidad de cargar todo. No tiene necesidad de cargar todo. Entonces ayúdela. Descárguele todo eso a usted. ¿Qué más le haces? ¿Qué más le haces? Oye, Secondo, ¿cuánto tiempo estuviste con Dora? Más o menos. Tres años. Estuvieron tres años. ¿Y qué fue lo que le sucedió a tu cuerpo? ¿Muerte natural? ¿Te mataron? ¿Qué pasó? Era mi momento de partir. Era mi momento de partir. Pues explícale eso a Dorita. Porque a ella también le va a llegar dentro de 35 años el momento de partir. Y te hago la pregunta. ¿La vas a estar esperando? Entonces prométaselo. Dígaselo. Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otras cualidades tenía tu Dora? Muy alegre. Es muy alegre. Muy práctica. Muy práctica. Muy dulce. Es muy dulce. Pues devuélvale otra vez la alegría, la sonrisa, la dulzura a su Dora. ¿Prometido? ¿Qué más le quiere decir hoy a tu Dora? ¿Qué más le quiere decir hoy a tu Dora? Solo tengo que confiar. Solo hago las cosas que cuando las haga se dará cuenta que no se necesitaba sino hacerlas. Entonces grabale eso a las neuronas a tu Dora. Retira lo que haya que retirar. Si hay que aplicar el bálsamo mágico sanador, aplícalo. Embalsámala bien. Que quede más embalsamada que Dora de faraón egipcio. Y otra cosa le quiere decir hoy a tu Dora. ¿Qué más le quiere decir hoy a tu Dora? La inseguridad que antes tenía tu Dora, ¿ya la retiraste? ¿O le dejas un poquito para que haga un llaverito de recuerdo? Ya me lo estás sacando por las manos. Toda. Muy bien. Toda. No le dejes ni para un llavero. Ya no necesita llaveros. Y donde estaba la inseguridad, colócale lo contrario. Seguridad, confianza, paz interior, armonía. Y pone un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara. Alegre, sonriente, paciente, tolerante. ¿Listo? ¿Listo? ¿Secondo? ¿Cómo está quedando tu Dora? ¿Listo? Ya está. Bien. Punto siguiente, segundo. Tu amor tenía un cierto dolorcito. Raras veces, pero lo tenía en el dedo anular de la mano derecha. ¿Qué le estaba causando eso? Era un compromiso. ¿Ese compromiso lo hizo contigo? ¿Ese compromiso lo hizo contigo? ¿Eres tu segundo? Mientras yo tomo café, rompe con tu amor ese compromiso. Que queden libres. Mi abuelo me contó la historia de un par de águilas reales que un día resolvieron amarrarse y se pusieron un anillo de un dedo de la pata de una águila al otro dedo de la pata de la otra águila. Y trataron de volar. Mi abuelo me contó que sufrieron. Primero no pudieron alzar el vuelo. Se daban golpes con las alas. Caían al suelo. Tropezaban. Hasta que mi abuelo se acercó a ese par de águilas y les quitó ese anillo. Oiga, qué belleza de águilas como empezaron a volar. La historia de mi abuelo. Entonces le quitas el anillo a tu amor para que ella pueda volar libre como todo un águila real. Entonces retíraselo. Ya está. Ya está. Punto siguiente. Tu amorcito tenía a veces, raras veces, ocasionalmente, unas manchitas que le salían por el cuerpo y las rascaban un poquito. ¿Qué le estaba causando eso? Rascaban, pasado. Chiquitas. Estaba en una situación que ella no quería estar. Era una situación en la que ella no quería estar. Eso es lo que estaba somatizando. Un rechazo. Una alergia. Entonces convences a tu amor de que cambien. Entonces convencela y aplícale el bálsamo mágico sanador. Embálsámalas bien. Por todas las células. Por todo el cuerpo. Ya está. Ya está. Tu amorcito quiere hablar la lengua de los germánicos y quiere hablar la lengua de los itálicos. De los italianos. ¿Qué hacemos ahí, secóndor? ¿Le puede retirar el temor a hablar en esos idiomas? Que ella entienda cuando le digan... Que cuando ella le digan estrass, entienda que le dijeron callé. Cuando ella le digan kinda, entienda que le dijeron niño. Bueno. Ya. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Cuando empiece a escuchar el acento, las palabras, ella tendrá más facilidad de entenderlas. Listo. Ahora, segundo, el italiano. ¿Haces lo mismo? Listo, ya. Era, sí, era una, lo que siempre se bromeaba, que necesitaba que yo hablara el italiano. Listo. Secondo, último punto, con este terminamos. Tu amorcito quiere conducir la máquina. En italiano carro es máquina. ¿Qué hacemos ahí? Ya está. Ya tiene la seguridad de coger el volante y solo es empezar a practicar que se va soltando. Bueno, Secondo, muchas gracias por habernos ayudado hoy. ¿Considera entonces que tu amor ya está lista para regresar y empezar a disfrutar esos 35 años que le faltan? ¿Te encarga entonces tú de despertarla bien contenta, bien alegre, bien feliz, bien optimista, con un super abrazo de oso cariñoso? ¿Y ya está? ¿Listo? Entonces proceda a despertarla. Los maestros cuadran los tiempos. A las seis teníamos que terminar. Yo porque sentí en mi corazón algo tan extraño, sentí que se puso grande. ¿Eso qué era? El amor que quería. Yo puedo especular cantidad de cosas. Ay, yo sentí algo y en las manos que se pusieron como si se hubieran hinchado también. Eso debe ser el amor. Esa es la conexión y el amor. Que querida, la había buscado. Sí, bueno, sí lo he sentido espectacular. Qué hermana. Qué hermana. Ay, sí, qué bonito. Me pongo mis oídos. Me pongo mis oídos porque te va a faltar tantos minutos. Y eso que no hemos hecho el descuento con los penaltis. Ah, sí, porque empezamos bastante. Sí. Me pongo mis oídos. Me quito ya esto. Ya va. ahora si quieren sentir energía hagan esto que yo voy a hacer y dicen que sienten a la misma velocidad pues más o menos así y me dicen que van sintiendo en la mitad que están amasando y denle la vuelta y muevan una bolita que se expande ya pueden mover más despacio si quieren y manipular esa energía piensan ya lo están sintiendo entonces ahora si por hoy terminamos muchas gracias porque como ha gustado la pantalla de mí bien